Buenas noches. Hola familia fantasmal. Hoy hago este video para agradecer a ustedes y a que me acompañen juntos tomados de la mano para esta nueva aventura paranormal, donde les voy a traer contenido, donde traeremos exploraciones, donde verán lo místico y lo sorprendente, donde podrán escuchar y lo que no escuchen y lo que no vean, lo capten ustedes atrás de sus televisiones, de sus aparatos, de sus audífonos, pues hoy en esta noche amigos les voy a decir historias de terror, auténticas, verídicas y sobre todo, den su like, compartan, suscríbanse, porque saben, si tienen miedo, tienen liberado el instinto de que están vivos. Y yo, la máscara fantasmal, siempre estaré a su lado, pues no están solos.